bueno señores yo les estaba hablando yo les estaba hablando de que hay un chance enorme parece que esto viene muy en serio que o toda pvc o la gran parte de pvc se va a amazon prime se va a amazon prime que es lo que estoy escuchando yo lo que estoy escuchando hablando con varias personas es que amazon prime tiene mucho interés en dar boxeo mucho interés y pvc por supuesto ve en amazon prime la tabla de salvación para darle vida a su negocio y a sus peleadores si no hubiera amazon prime créanme que es muy complicado para pvc mover a todos sus peleadores ahora yo creo que va a haber un movimiento importante en el boxeo un movimiento realmente importante hacia la meritocracia yo les comentaba hace poco que uno de los problemas de show time yo llevo mucho tiempo mucho tiempo viendo boxeo en show time es que en sábados y sábados y sábados nos metían muchas carteleras que no iban a ninguna parte carteleras que no les importaba a nadie y que esas carteleras pues fueron erosionando la popularidad del boxeo y la sostenibilidad del boxeo dentro de pvc de cuando en cuando apareció una buena pelea pero ahora de cuando en cuando desgraciadamente ellos mejoraron mucho este año desgraciadamente ellos este año dieron buenas carteleras como la que vimos el sábado pasado pero ya era demasiado tarde evidentemente cuando pvc entra a este año ya la suerte estaba echada y la compañía matriz de show time paramount había tomado la decisión de acabar con el boxeo de manera definitiva la gente de amazon prime que no por gusto es una de las empresas más exitosas que hay han dado el visto bueno tengo entendido que han dado el visto bueno pero esta gente no se van a cuadrar toda esa cantidad de carteleras malas que a veces metía pvc ellos van a ser muy celosos con el tipo de producto que van a poner y ellos quieren un producto que generalmente la gente quiera ver y que traiga un valor porque amazon prime es una suscripción donde la gente paga para ver series para ver películas para ver ciertos programas ya ellos están dando el one championship y evidentemente ellos van a pagar para tener como parte de la parrilla el boxeo que ofrezca pvc pero ellos van a querer ciertos tipos de peleadores no van a querer a todos los peleadores o con esto no van a querer a todos los peleadores y las bolsas van a modificarse esto va a ser muy importante porque una de las cosas que ha sido muy mal en el boxeo es que han sobrepagado en muchas ocasiones han sobrepagado por peleadores que no lo merecían por carteleras que no lo merecían y que fueron minando la capacidad de las aplicaciones o de los canales como showtime que estaban pagando por esas carteleras esta gente amazon prime créanme que esto va a sufrir esto va a sufrir y esto va a ser tan fácil como bc oye para pelear lo que hay es esta cantidad de dinero la quieres o la dejas hay un ejemplo teófimo lópez teófimo lópez acaba de decirle que no a una oferta de 1.5 millones para enfrentar a raven garcía teófimo lópez acaba de decirle que no a 1.5 millones porque considera que es muy poco y está en todo su derecho por considerar que es muy poco que él es un peleador muy grande y que es una falta de respeto que le paguen 1.5 millones cuando él sabe que el bonte de virgen garcía ganaron mucho más que eso pero mucho más que eso va a llegar el momento ahora puse el ejemplo de teófimo lópez no porque sea bueno o sea malo lo que estoy diciendo es que va a llegar el momento que es como la bc mira esto es lo que hay para ti esto es lo que estamos dispuestos a pagar esto es lo que dice el mercado que tú vales esto lo importante cuánto tú genera porque bc tiene bien bien marcadito la importancia de cada peleador y lo que genera cada peleador tú puedes ser el campeón de cualquier categoría tú puedes ser el número uno de ese bebé de la mb no sé qué pero tú no vendes hermano tú no vendes tú no mueves el mercado tú no mueves la aguja para ti lo que hay es esto tú lo quieres o lo deja a 9 no pero por eso no puedes no puedes yo creo que el acercamiento de amazon prime va a ser mucho más cuidadoso con el mercado y mucho más cuidadoso con los gastos con los gastos que se están manejando en estos momentos y los boxeadores van a tener que adaptarse los boxeadores van a tener que adaptarse hoy muchos boxeadores de primera línea pelean una vez nada más una vez nada más porque porque con una vez que pelean se buscan 345 millones 6 millones y ya no tienen la necesidad alguna de volver al rin eso está verídico y vamos a buscar campeón por campeón quien pelea dos veces al año quien probablemente gané lo vamos a buscar de los caballos 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 de los nombres grandes quien pelea más de una vez al año muy pocos muy pocos pero saben por qué porque si yo soy que el bonta davis y me busqué 10 millones en una pelea contra rean garcía para que voy a pelear el resto del año para que voy a estar pasando por un campamento y el recorte de peso y esto y esto quizás quizás un hombre como el bonta davis pueda vivir con una pelea al año quizás pero yo creo que va a haber un reajuste marquen mis palabras marquen mis palabras lo que pasa en arabia saudita es una cosa diferente en arabia saudita lo único que quieren por ahora es peso completo es lo que quieren los árabes es el deseo de los árabes pero el resto de los mortales van a tener que adecuarse y van a tener que adecuarse muchísimo y el modelo del negocio va a cambiar y el modelo de boxeo tiene que cambiar porque ahora como está es insostenible sino el boxeo cada vez va a ser más periférico y más periférico y más periférico y cada vez va a ser un boxeo de más de nicho y de nicho y de nicho y lo otro es que el producto que se ha ido ya por completo al streaming amazon prime va a querer competir con razón amazon prime va a querer competir con extra plus en el dos mil veinticinco escuchen esto en el dos mil veinticinco todo y es bien no solamente ahora los extra plus todo y es bien se va de la televisión abierta todo se va a la aplicación todo todo el modelo va a cambiar mucho los precios se van a reajustar y ya veremos qué es lo que pasa con el boxeo pero las bolsas grandes las bolsas grandes para los realmente grandes los otros si no quieres pelear ahí te quedas